En Grupo Hightech sabemos que cada idea, cada creación, es un nuevo territorio por descubrir. La meta es imaginar, crear y aprender a ser mejor. Los retos cada vez son más grandes y las búsquedas a las soluciones son más complejas y dispersas. Solucionando todas aquellas preguntas de las cuales nunca hubo respuesta. Te presentamos el futuro de la comunidad líder en CNC, en donde tú eres la pieza más importante. Bienvenidos a la comunidad CNC del futuro en tu idioma. Conectando todo lo que buscas en un solo destino. Una plataforma integral para el intercambio de información, contenidos, experiencias y soporte técnico para el desarrollo de la industria. En Comunidad CNC encontrarás todo de acuerdo a tu perfil y de manera personalizada. Foros Webinars Certificaciones Tips Bolsa de trabajo Promociones e información de nuestros productos y servicios. Con el área de soporte técnico que nos caracteriza, resolveremos las dudas de manera eficiente. Gana puntos siendo parte de la comunidad. Unimos lo que buscas en un solo lugar. Esto es una máquina de crear sueños. Conviértelos en realidad. Comunidad CNC Powered by Grupo High Tech Descárgala ya.